Hoy os quiero presentar un color que a veces me da la impresión que está como a punto de caerse en el olvido. No es el blanco ni es el negro, pero la eficacia de este tono os lo voy a presentar hoy cuando damos un repaso a un espacio muy importante en nuestra casa, precisamente la dispensa. Hola, buenas tardes a todos. Hoy os quiero hablar de la importancia del diseño de la dispensa y precisamente observamos el color gris para dispensas, que son espacios más bien funcionales. En algunas casas de mis clientes hemos agregado, por ejemplo, una pequeña estación de café, un minibar, un segundo horno o, por ejemplo, un segundo lavavajillas y, por lo tanto, este espacio tiene que estar minuciosamente planificado y hoy lo vamos a analizar cómo conseguir que la dispensa quede perfecta y, sobre todo, el color gris quede ideal para este espacio tan funcional. Espacios como, por ejemplo, la cocina o el baño deben de ser lugares muy bien planificados porque precisamente en la cocina nos tiene que caber absolutamente de todo. No es un espacio que puede ir creciendo o cambiando con el tiempo. Hay espacios dentro de nuestra casa que no damos tanto valor porque no las pisamos constantemente, pero la dispensa es un lugar que hay que planificar muy meticulosamente. Precisamente hoy os quiero explicar la eficacia de la dispensa, cómo planificarlo y más a más en el color gris, que es un tono muy útil para cualquier espacio moderno. Por ejemplo, lo hemos visto en los salones. Aquí os dejo el link, pero a la vez es un tono ideal para combinar con pequeños accesorios como, por ejemplo, los tiradores o una superficie de mármol en la dispensa. El tono gris es ideal para las dispensas porque es un color muy serio, muy atemporal, muy sufrido, todo lo contrario, por ejemplo, del color blanco. Me gustan las cocinas blancas, pero hay que mantenerlas. Aquí está el vídeo de las cocinas blancas. Estoy seguro que os va a inspirar un poquito. Por favor, suscribiros al canal. Mientras tanto, seguimos paseando por estas dispensas tan lujosas. Y si os habéis dado cuenta, la planificación es imprescindible. Tenemos que saber exactamente qué es lo que queremos ubicar en la dispensa. Y por si acaso que me vais a preguntar y cómo lo decoro, cómo doy un toque de clamor a la dispensa, por ejemplo, pues muy fácil o con papel pintado o con las paredes forradas en azulejos de mármol, con tiradores en latón pulido, por ejemplo, con una superficie de mármol bien elegante, un tono que juega con el gris o con los azulejos también de diferentes colores o con las jaras de cristal donde guardamos comida seca, por ejemplo. Opciones hay muchas. Y ya que estamos dando un repaso a la dispensa, también os quiero presentar un poco las tendencias actuales para las cocinas de diseño este nuevo año. Lo que es absolutamente imprescindible son los tonos muy sufridos como el gris, lo que vemos aquí, gris perla o hasta verde botella. Otro detalle, cuando no queremos agregar color a la cocina, la madera tampoco no la tenemos, la dejamos en su estado natural. Aquí os dejo otro vídeo de cocinas que estoy seguro que os va a inspirar un poco, a lo mejor hacer un cambio en nuestra propia cocina. Y volviendo a las dispensas, os presento un par de dispensas más elegantes, lujosos, con tonos muy lisos como el gris de hilo conductor, pero también podemos utilizar, por ejemplo, el color verde botella o un tono algo más oscuro que el gris perla. Por fuertejarme un comentario y comentarme a ver qué os parecen estas dispensas, seguro que os habéis dado cuenta que la podemos convertir en un espacio muy elegante y lujoso. Os doy las gracias de haber estado conmigo un ratito analizando cómo lograr una dispensa de lujo. Mientras tanto, tengo que seguir decorando casas para empresas inversores, porque hace un tiempo estoy convirtiendo pisos bancarios en hogares de lujo. Os doy las gracias. Suscribiros por favor y espero y deseo volver a vernos en el siguiente vídeo para seguir redecorando el planeta.